O en el arpeño dulzón de algún buglar Otros recuerdan la musa del amor Entre las notas que un piano ha de sonar Algunos gozan si suena un buen trombón Disfrutan la trompeta pa' bailar Yo me transporto al sonar de mi bongo Que me acaricia el alma al respirar Cucucupra, cucucupra, cucucupra Cucucupra, cucucupra, cucucupra Ese bongo cero es bueno, tiene calidad Ay, pasa loco de contento Lleva su instrumento para la ciudad Cucucupra, cucucupra Y su cucucupra me eriza la piel Cucucupra, cucucupra Para tocar bongo no hace falta papel Bongo, tu canto se aleja Va a regresar con el viento Va repartiendo la queja Ya está en el alma al asiento Bongo, binomio de chivo Con cuero humano que acuna Tu repicar tan sabroso Para invocar a la luna Bongo, 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 bongo Llega rompiendo el silencio Bongo que hasta el sueño me llama Bongo que hasta el sueño me llama Bongo, 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 bongo Con sabrosura Con copias del sueño me llama Con su meneo me tortura Con copias del sueño me llama Rapiga Luis Que bongo Por tener que pegarte Perdóname bongo Cuando debiera besarte Porque de ti vivo yo Suena el bongo Suena no suena no ya Que buena que esta Que buena que esta Chante pa' acá mamá Llega rompiendo El silencio Bongo que hasta el sueño Me llama Bongo que hasta el sueño Me llama Estas escuchando Un Tinto Político Con Ingenio Mosquera Lozano Hay quienes se aman Detrás de una canción O en el arpegio dulzón De algún bublar Otros recuerdan La musa del amor Entre las notas Que un piano ha de sonar Algunos gozan Si suena un buen trombón Disfrutan la trompeta Pa' bailar Yo me transporto Al sonar de mi bongo Que me aclara Cucucupra 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 Estas escuchando Un Tinto Político Con Ingenio Mosquera Lozano Ahí pasa loco de contento Lleva su instrumento Para la ciudad Y su Cucucupra Me eriza la piel Para tocar bongo No hace falta papel Bongo Tu canto se aleja Va a regresar con el viento Va repartiendo la queja Ya está en el alma La siento Bongo Binomio de Chivo Con cuero humano Que acuna Tu replicar tan sabroso Para invocar a la luna Bongo 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 Llega rompiendo el silencio Bongo Que hasta el sueño me llama Bongo Bongo Que hasta el sueño me llama Bongo Bongo Que hasta el sueño me llama Oh, oh, que hasta el sueño me llama Cuando suena el bongo yo brinco de la cama Oh, 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 oh El ritmo de mi tierra reclama Oh, oh, que hasta el sueño me llama Ese cuero que repica con sabrosura Oh, oh, que hasta el sueño me llama Tu cintura consume león de tortura Que locura Que hasta el sueño me llama Están escuchando Un Tinto Político Con Iguilio Mosquera Gozano A toda la gente A toda la gente que nos espera pacientemente Tenemos 15 minutos pero nos reponemos A toda la gente que nos espera pacientemente En las redes, todos nuestros cibernautas Y a toda la gente que nos escucha Por FM 88.5 Los invito también a que entren a A Facebook Live También los invito a que entren a YouTube Chocorradio Y que entren a live stream Chocorradio.com Por ahí pueden mirarlo en Twitter, Instagram Tumblr, Facebook YouTube Y live stream Que son nuestros canales propios Tenemos mucha gente Aquí está Estela viéndola Aquí la tenemos en línea Está en la rama con toda la gente Está ahí un indio Carlos Gizaramán Un cordial abrazo para él Vamos a iniciar Hoy tenemos la Candidata a la alcaldía del Carmen Una persona joven, profesional Ella se llama Natalia Maso Pérez Vamos a iniciar con ella Hablar de todos estos temas Que tienen que ver con el Carmen de Atrato Vamos a hacer un debate Aproximadamente el 24 De marzo De agosto Con los candidatos Ya tres candidatos Nos admitieron ese debate Que es Natalia Que es el doctor Rubén Darío Sánchez El otro candidato El candidato De la U También Jaíber Jaíber También nos Estamos esperando que nos Que nos confirme Ay, Cartagena También nos confirmó Estamos esperando que nos confirme Que nos confirme Que nos confirme Albeiro Y que nos confirme El otro candidato Carlos Carlos Herrera Bueno, vamos a Vamos a iniciar hoy Con Natalia Los chocuanos Nosotros siempre hemos tenido Expectativas Importantes sobre el Carmen de Atrato Porque es una región distinta En todo el sentido de la palabra Porque la gente Así sea, chocuana Es distinta Y pues la influencia Del suroeste antioqueño Le genera una cultura Muy distinta Una cultura emprendedora Más que todo Agroforestal Y acá tenemos Una cultura mucho más minera En el centro Pero también Esos dos municipios El Carmen de Atrato Y San José del Palmar Son íconos de la región Una prueba De que somos Biodiversos Que somos Multiraciales Multietnicos Pero también Es una prueba De que somos Una región Maravillosa Una región Que puede tener Cualquier tipo De desarrollo En cualquiera De sus áreas En cualquiera De sus regiones Y no lo hemos logrado Porque no hemos tenido Dirigentes Vamos a iniciar Con Natalia Natalia Primero preséntese A la gente Que la está viendo mucho Allá están las cámaras Y hay mucho carmeleño Invite mucha gente Del Carmen Mucha gente Está pendiente Están los candidatos Muy pendientes Todos están aquí Que no se nos escondan Ahí están todos Ahí está el Beiro Ahí está Ahí está El mismo picolino Estoy Está viéndonos Irginio Muchas gracias Por esa invitación Tan agradable Tan bonita Vos sos un hombre Muy acogedor Uno aquí viene una vez Y termina mañado Muchas gracias A todas las personas Que nos están acompañando Vía Like Y bueno La idea es que hoy Pues Hablemos un poquito Sobre el programa De gobierno Cuál es nuestra propuesta De valor Para la comunidad Qué es Lo que venimos haciendo Cómo nos vamos A seguir desenvolviendo De aquí en adelante Y cómo Dios mediante Vamos a Tú eres ¿Qué profesión tienes? Bueno yo soy abogada Estudio en la universidad En Vigado Ahorita Ya el próximo mes Vamos a recibir Los grados Pues Acto Soy consejera Del municipio En Vigado Es un gran municipio Yo tengo una casa Por allá Donde estudiaron mis hijas Es la Magnolia Sí Los lados de la canalización Un pueblo Cerca del parque Sí Entonces Yo estudié Viendo cómo Pues Transformaba En Vigado Y bueno Digamos que Todas esas políticas Del municipio Y todas esas ideas Y modelos De otros municipios Las queremos venir A aplicar al nuestro Porque estamos convencidos Que si se puede Memorar el nivel Del municipio Bueno Usted es mujer Soy mujer Tengo 25 años Usted se hizo elegir concejal Cuéntenos esa experiencia Antes de que entremos En materia Bueno El consejo Ha sido Una bendición Ha sido Una experiencia Muy bonita Para nosotros Ha sido una escuela Quien lo Quien lo creyera Pero El consejo Nos ha enseñado muchísimo Llegamos al consejo Gracias a una llamada De un profesor Que quiero mucho Que admiro muchísimo Y el profe me dice Mija Pues necesitamos Concejales Que le apuesten Verdaderamente A una transformación En el municipio La gente está decepcionada De los concejales En el municipio La gente Necesita Alguien Que le demuestre Que los concejales Si cumplen Un papel muy importante En el municipio Y en la toma De decisiones En el municipio Entonces Inicialmente Sumo una llamada A las 6 de la mañana Y yo le dije No profe Todavía no Y ahí mismo Llamé a don Raúl Y me dijo Mija Pero como que no Si a usted le gusta Si está estudiando Derecho Pues entonces Apostémosle Entonces si uno No le va a servir Al pueblo Que nos dio todo Con todo ¿A quién le vamos a servir? Entonces empezamos A analizar Y bueno Asumimos el reto Es una campaña Que Pues por ser La primera campaña A nivel personal Pues uno nunca La va a olvidar Quedan gratos recuerdos Hicimos un trabajo Muy bonito Porque hicimos Un casa a casa Fuimos a hablarle A toda la gente A contarle Y pues inicialmente La gente no daba Un peso por uno No pues esta muchacha Tan joven También decían También nos dieron Un palo por lo joven Tan joven ¿Cómo va a llegar Al consejo? ¿Y usted qué va a hacer? Bueno Y llegamos Y pues salimos Victoriosos Al consejo Y desde que llegamos Dijimos Bueno Si estamos acá Pues entonces Yo no me veo Yo no sabía Para qué yo le iba a pedir Votos a la gente Dentro de cuatro años Pero yo dije A mí esto me encanta Yo no me veo Haciendo otra cosa Que no sea política Entonces yo dije Entonces yo tengo que Hacer las cosas muy bien Porque me da vergüenza Llegar dentro de cuatro años Otra vez a decirle Venga Ayúdeme con esto Apostémosle a ese proyecto Si yo no Había visitado a la gente En ese periodo del consejo Entonces desde el primer año Nos pusimos una Yo dije Bueno Normalmente los políticos Pues coben banderas De vías Acueductos Los políticos Le apuestan al cemento A los edificios A lo que quede ¿Cierto? A la recordación Y yo dije Bueno Y entonces la parte social ¿Qué? O sea La parte O es que el hombre Es más vivo E invierte en cemento Y da Sin Y da Tejas Buscando esos votos Que permite Mantener al pueblo En la pobreza Y en la miseria Y las mujeres Por su romanticismo Por su condición Especial Espiritual ¿Le apuestan a otras cosas? Puede ser eso ¿Usted cree que eso Le da un plus En el Carmen de Atrato Sobre los otros candidatos? Totalmente ¿Por qué? Esa es nuestra propuesta De valor Por decirlo así Nosotros No es un secreto Que las mujeres Tenemos un sexto sentido Y ese hecho De pensar Más allá Una mujer Hoy estaba Con tu experiencia Por ejemplo Y con esto Pues quiero Como Contestar Esa pregunta Y es Una vez Yo acostumbro A hacer un recorrido Por las veredas Del municipio Y en esas Y en esas veredas Una profe Me llamó un día Y me dice Natalia Mira Míreme Este niño ¿Cómo está? Venga Y el niño le decía No, no Todavía no Profe No me da pena Y yo le decía No, venga ¿Qué es lo que pasa? Y el niño Tenía los zapatos Rotos Pero Rotos O sea No tenía Y aparte era un niño De 10 años Con los zapatos Están de acuaren Yo me fui Con un sinsabor Y con una nostalgia Impresionada Como sea Vamos a ayudarle A los niños De las veredas Con el tema De los zapatitos No tenemos plata No sabemos Cómo nos la vamos a conseguir Para que llegamos Con zapatos Y efectivamente Fuimos Movimos Hicimos amistad En Medellín El uno El otro Aquí equipos Nos ayudaron Y recogimos 400 pares De zapatos Entonces la mujer Siempre tiene Uno no es capaz De decirle Que no A ese tipo De situaciones El sentido social Y eso es lo que Nos caracteriza O sea Eso es lo que Nosotros queremos ¿Está enamorada También él Ya conectado Al Facebook Un cordial saludo Para el Su papá No va a dejar Que le quiten El cargo De primer ramo Ese novio Él no va a salir De vivo ahora Bueno mire Usted es de una familia Que en Quitola Recuerdan con cariño A sus mazos Los mazos Son pioneros En el tema De la carnicería Y en el tema Del comercio Aquí Pero es una familia Su familia Es una familia Seria Honesta Es una familia Que se ha hecho A base de sacrificio Y de lucha Trabajadora ¿Qué siente usted Por ese apellido Mazo Usted cree Que es importante Que los mazos También gobiernen En el Carmen Y que el Carmen No siga siendo Como en otrora Gobernado Por simplemente Unos apellidos Que se volvían Importantes Con el dinero Del pueblo Que se volvían Importantes Sin tener Las capacidades Suficientes Para transformar Y tener una visión De transformación De ese pueblo Hacia futuro ¿Usted cree Que es importante Que las familias Sigan manipulando A los electores O cree usted No Y arropándose En terciopelos Dorados De los presupuestos Y del erario público ¿O usted cree Que es importante Que otras familias También Lleguen a esas posiciones Y darle oportunidades A otros A gente humilde Que la única esperanza Que a veces tiene Es la posibilidad De que le den oportunidad Mira, primero Pues yo me siento Muy orgullosa De mi familia O sea, nosotros Es uno de mis pilares Más fuertes Lo que nos tiene A mí nos sostiene acá Y aprovecho Para pues enviarle Un saludo Al tío Francisco Que ha sido Como el abuelo mío Que lo amo Lo adoro Y siempre ha estado Pues pendiente De la formación Me ha estado apoyando En este proceso político Desde donde ha podido Y a todos mis primos En general Somos una familia Muy numerosa Y yo siempre Muy orgullosa Donde quiera que vaya Digo duro Natalia Maso O sea, mi apellido Me inorgullece Y el tema Y el tema que te toca Es muy importante Pero más importante Es aún Porque nosotros No hemos sido Una familia Pues con tendencia A poderes políticos Mi familia Su base Ha sido el trabajo Mis primos No pueden decir Le debemos esto A la política O este negocio Con política Porque tal otro Tío Nos heredó Toda una maquinaria Política No Nosotros hemos Venido Ellos han venido Construyendo Perdón Ellos han venido Construyendo Con trabajo Duro Madrugando A las 3 de la mañana Cruzándose A las 8 9, 10 De la noche Y volviendo A madrugar Generando empleo Ayudando A dinamizar La economía Del departamento Y pues hemos Trabajado En el departamento Y se siguen Quedando aquí En el departamento Entonces Digamos que En ese sentido Pues no En ese sentido No 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 me parece Como peligroso Que nosotros Lleguemos en ese momento Porque sería como No la primera vez Pero si Hemos tenido Pues muy poquito Toque con la política O lógicamente Yo no estoy de acuerdo Con esas Casas Esas familias Que se montan En el poder Y aquí estamos Nosotros Y ya no nos vamos O sea Por eso es que Estamos nosotros Aspirando Porque queremos Transformar Y creemos Que el poder También hay que Rotario Que es el turno De nuevas generaciones Entonces esto Como ligado A mi familia Que ahorita Los mazos Van a poder Anotar El turno El turno De nuevas generaciones No solo Porque por ser joven No se tienen derechos Se tienen de ganar De adquirir El turno De ideas frescas De renovar No solo la política Sino la visión De la sociedad El turno De la revolución Del pensamiento Un pensamiento joven Que no solo transforme La sociedad Sino que la Que la Que la empodere Y que la vuelva Competitiva Bueno ya Bueno ya le toqué El tema sentimental Y el tema espiritual Y la veo muy bien Yo soy enamorado De las inteligencias Yo no me enamoro De la mujer Sino de su inteligencia Yo creo que la mujer Debe ser más inteligencia Que bonita Así es Porque la mujer Debe ser integralmente lenda Así siempre Uno busca a las mujeres De uno siempre Que sean integrales Yo le creo Pero yo le regalo Una idea Vamos a entrar ya En materia de lo intelectual Vamos a chuzarla A ver qué vota Vamos a hablar De dos temas Que lo hablé inicialmente Con usted Que me parece Que son icónicos Tres temas Icónicos en el Carmen Porque son temas Que tienen que ver Con empleo Temas que tienen que ver Con riqueza Temas que tienen que ver Con empoderamiento De la sociedad Hacia una visión No solo globalizada Sino hacia una gobernanza Distinta A la que ha venido Interactuando Con nosotros los chocuanos Que es la gobernanza De la corrupción Que es la gobernanza De la envidia La gobernanza De la exclusión El Carmen Se construyó Una hidroeléctrica Se está construyendo La hidroeléctrica De Talazá Pero los chocuanos No sabíamos Y cuenta el día Que hicieron la noticia El gobernador tampoco Y yo soy un hombre Que vivo muy pendiente Del tema del chocón Entonces No entiendo Cómo Construyen Empiezan la construcción De una hidroeléctrica Así tenga permiso Del gobierno nacional Si no se Se le informa A los gobernantes De la región Para que eso sirva De empoderamiento De la sociedad La sociedad debe Si no participar De beneficiarse De manera directa Para mejorar Su condición De vida Sus ingresos No los ingresos Per cápita Pero sí Que eso palee Un poquito el tema De los gastos De la familia Que a veces Se convierten En horerosos Se construye Talaza ¿Qué visión Tiene usted Sobre Talaza Y qué piensa Hacer usted Después de posesión Como alcaldesa Para que eso Beneficie a la región? Estamos debatiendo Sobre eso Y pues Yo te decía Como el primer mandatario La primera autoridad Del departamento No sabía Eso es lamentable No podemos Saben que nos debemos Al gobierno nacional Pero en estos temas Tan precisos Pues El gobierno local Debe estar enterado Y debe estar Empapado Del tema Y debe también Inicialmente Poner condiciones Para su gente Entonces Ya eso es un hecho Y yo te decía Gino Es muy importante Porque nosotros Ahorita vamos a aparecer En el mapa Energético del país Y ya pues Vamos apareciendo En muchos mapas Y ya nos van Centrando Y nos van a dejar De estar estigmatizando Y van a ver Que si tenemos Potencia Y con qué Yo sin duda alguna Me tengo que vincular Con la empresa Ya es un hecho Que va a ser En nuestro municipio Y ya pues Empezar a lamentar La manera como llegó Pues Sería Sería administrar Con espejo Retrovisor Y eso no es la idea La idea es Avanzar Entonces necesitamos Vincularnos con ellos Empezar a Administrar muy bien Las regalías Que le van a dejar Al municipio Poner como condición Que la mano de obra Sea En su máxima Expresión Expresión Local Carmeleña Carmen tiene la fortuna De que tiene Una mano de obra Calificada Entonces A esas personas Hay que darles Trabajo No podemos dejar Que traigan Manos de otras partes Porque si es nuestra Es nuestro territorio Y tenemos La capacidad De De ofrecerles Un buen trabajo Si no los capacitamos Exacto Y el carmeleño Pues le gusta Mucho estudiar Pero lo que pasa Es que la desmotivación Es a cuando van Estudian Y vienen empresas Así Y no los contratan Entonces ven Que su esfuerzo No vale la pena Entonces yo voy a ser La número uno En pelear Que la mano de obra Sea carmeleña Lo más O sea Lo máximo que se pueda Ya en última Si no hay Pues un carmeleño Otra cosa importante Y es No importa Si nos acompañaron En estas elecciones O no Eso es un tema Que yo vengo Repitiéndole muchísimo A la gente Que habla conmigo O sea Es que yo no voy a ser La alcaldesa Del grupo Que me está ayudando Yo voy a llegar A la alcaldía A ser la alcaldesa Del carmeleño Atrato Y ahí me voy a Pelear por todos Entonces Desde que tengan Un perfil Que la empresa Necesite Ahí voy a estar yo Primero Peleando a mi gente Entonces el tema Con Talaza Es vincularnos Sacar ya adelante El proyecto Mirar Cómo lo podemos Volver Así como Dice en alguna ocasión Yo te sigo mucho Vos sos un tipo Muy inteligente Y eso me gusta Gracias Y vos decías No es que Talaza Hay que volverla Múltiplo Propósito Hay que también Meterle El acueducto Por ejemplo ¿Te acordabas Que estabas hablando De propuestas Con Talaza O sea que no sé Que solamente Aprovechar todo el embalse Para hacer turismo Aprovechar el embalse Para hacer turismo Bueno Por ejemplo Hablabas del tema De cómo dinamizar La economía Del municipio Ahí puede ser Una alternativa Que nosotros tenemos Otra Otra preguntita La mina Sé que hay unas dificultades ¿Qué piensa hacer usted Con la mina De cobre Del Carmen Es que los chocuanos Tenemos todas esas cosas Y no sabemos Qué pasa con ellas La mina Por más de 40 años Nos ha dado Nos ha dado Comida Y con qué vivir Nosotros no nos podemos Ir contra la mina Y tampoco Espere A que sea una enemiga O que hay que Cerrarla No es para nada Con la mina Hay que trabajar Pero la mina Como tiene casi Un 80% De la población Que depende Directa o indirectamente De ella Entonces el campo Se ha dejado a un lado Entonces la apuesta Que nosotros estamos Haciendo es Tenemos que crear Fuentes De ingresos Y de Y de trabajo Diferente Para nosotros Los cargoleros Nosotros no nos podemos Quedar esperanzados En la mina Porque no sabemos Si a la mina Le queda uno Dos años O diez O otros cuarenta Pero nadie Nos los asegura Como nadie Los asegura Y como lo están Explotando De una manera Más rápida Ya no es como antes Ya esa multinacional Ya llegó con tecnología Y ya la explotación Es digamos Más rápida Entonces eso Nos tiene que Antes ¿Cómo controlan Las regalías De la mina? Bueno lo que pasa Es que el tema De las regalías El cobre Ya no es considerado Un metal precioso Entonces el tema De las regalías Es difícil Y pues la En su gran mayoría Pues El tema De impuestos Quedan en Antioquia Porque ellos Tienen su oficina Ya Grave Es que a mí me preocupa Que la mina Lleva muchos años En el Carmen Y no hay una obra Que la mina Le haya hecho Que los carmeneños Puedan sentirse Orgullosos De que esa mina Esa mina No solo generó Empleo Sino que transformó Su medio ambiente Sí Eso Eso es un tema Que se habla mucho En el Carmen Y que ahorita Que estamos haciendo Los recorridos Por todas las veredas La gente Nos dicen A ver La mina ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dejado La mina? Bueno Nos ayudaron Que los niños Con lo del fútbol Que el baloncito Que el profesor Que el profesor De música Han ayudado Y se han venido Vinculando Últimamente Porque le hemos metido Pues también presión Pero No sé si suena Como atrevido De pronto descarado Porque yo no he estado Pero a veces Me da la sensación Que nos ha faltado Saber pedir también Saber pedir algo Grande Algo grande Y pararnos En la raya Y eso es lo que El municipio necesita ¿Cierto? Esa es como La sensación Bueno Yo era un niño Cuando iba Al Carmen De Atrato Y Iba con Jorge Tadeo Lozano Mi primo hermano Yo era Yo era su escudero Era El hombre que le hacía Las Le montaba Las organizaciones De sus manifestaciones Y era su maestro De ceremonia Además Y yo siempre oía hablar De la carretera Carmen De presión La M Cuando a mí me secuestraron Me subieron arriba A Burrao Donde nace el río Murrí El río Mandé Ahí había un Ahí había un campamento Cerca ahí Mataron al desgobernador De Antioquia Gaviria Y Yo oía hablar De esa carretera Tuve la oportunidad De pasar por ahí Cuando me llevaba cerca De ahí La vimos desde la cordillera Esa carretera Pero yo no veo Que esa carretera Haya traído Las soluciones Que se planteaban En esa época Para el Carmen Que era que se iba A desarrollar Toda la zona Que iba a haber Inversión En desarrollo productivo Sobre todo Todo el tema Agroforestal Y usted En materia Agroforestal ¿Qué tiene Para desarrollar Bueno Con la carretera Del Carmen Urrao Porque finalmente No es solamente La M Sino Llega De esa Urrao Nosotros la pusimos En nuestro programa De gobierno Como una de las Prioridades Porque está Digamos En unas condiciones Que no son Tan óptimas Y que pues No es tan Tan fácil Pues llegar Se demora Uno bastante Y la idea Es que Urrao Nos quede Tan bien cerca Entonces nosotros Queremos terminar La carretera Que quede bien Que quede En un tiempo Mínimo La conexión A Urrao Como es un municipio Que en economía Está mejor Posicionado Que el Carmen Pues eso Se va a prestar Para que hagamos Intercambios Y con la ley Que permite Que se llegan Inversiones Entre municipios Entonces nosotros Esa carretera Yo le quiero Aposar a la carretera El equipo Le quiere aposar A la carretera El Carmen Urrao Esa va a ser Una de nuestras Principales Metas Incluso Hemos estado Hablando Con aspirantes A la alcaldía De Anurrao Y les hicimos La propuesta De que ellos También le hicieran En el programa De gobierno Para que juntos Pues trabajemos Pues trabajemos Este proyecto grande Que nos va a beneficiar Vuelvo y te digo A los dos A los dos municipios En ese mismo sentido Hay un indicativo De la economía De estas regiones Que es importante Que es el café Y que es la ganadería Muchas veces La ganadería Pasta En tierras Nuestras Pero El deshuello Se hace en Bolívar O se hace en cualquier otra parte Entonces perdemos Ese impuesto Usted Que ha planteado En ese sentido El tema Cafetero Porque yo entiendo Que muchos De los cafeteros Carmeleños Negocian con Bolívar Y hacen todas Sus transacciones Comerciales Con Bolívar Y entonces aparece Bolívar Siendo un departamento Cafetero Y muchas veces El Carmen de Atrato Tiene un indicativo Grande en ese porcentaje Que lo determina Como cafetero Y también como ganadero ¿Qué hacer para eso? Bueno Ayer estábamos En una reunión Analizando el tema De un frigorífico En el Carmen Nosotros Inicialmente Íbamos a hacerlo Como por etapas Pero analizándolo Muy bien Digamos que todavía No tenemos la capacidad Para que sea rentable Entonces nosotros Estamos analizando Cómo nos vamos A vincular Con Ciudad Bolívar Para empezar Como a armar Un tema De departamentos Porque en últimas La carne Que traen Aquí a Quibdó También Le están pagando Impuestos Es en Antioquia Entonces nosotros Estamos muy preocupados Por eso Y es uno De nuestros Pilares Ahí que tenemos Muy 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 Estamos muy insistentes Ayer estuvimos hablando Con algunos comerciantes De acá Y ellos nos decían No es que no O sea es que no nos da Todavía La producción Que tenemos En el Chocó Para montar Siquiera un Un matadero Digamos estable Pero que O sea que es en un Punto de equilibrio Entonces ahí El punto es Hay que empezar A apuntarle Más a la producción De ganado O sea empezar A hacer como antes Es que el pueblo O sea el pueblo Ya no es Como era antes No y no solo No solo Bovino Porcino Y hay otras especies Que se pueden Manejar Tenemos que Manejar La producción Tenemos que Organizarnos Eso sería un tema De tratar ¿Sabes? Con el Con el próximo Gobernador Con el próximo Gobernador Porque tendríamos que Hacer un trabajo Conjunto En todo el departamento ¿Y por qué no Liderar eso? Interesante Pero sobre todo Meterte mucho En lo que realmente En lo que es una Realidad de tu región Todo el tema Ganadero Con todas sus especies El cerdo La vaca La oveja Que se yo Todas las especies Que hay Porque la carne Es un elemento Fundamental De negocio Nos la están Trayendo Bolívar Pero también Nosotros también Exportamos carne Y todo el tema Cafetero Yo veo que va a haber Un gran boom En los próximos Cuatro años Del tema Cafetero El país le está Apostando al tema El café subió Sus precios De manera Interesante O sea Ya se volvió Un elemento A tener en cuenta Porque todo este tema Del narcotráfico Con la coca Y todo Nos había ido Tumbando Las hectáreas De café Que se tenían En el Carmen Hay unas Unas cincas Cafeteras Muy bonitas Los campesinos Pues muy desmotivados Sacaban Igual seguían Sacando su café Eso es una vocación Que Que no se puede Le regalo una idea Natalia Yo lo dije Hace más de 20 años Y los chocuanos No le pararon Bola al tema Banco Banco de Comercio Exterior de Colombia Yo lo conozco Muy bien Porque un profesor mío No fue su ministro Carlos Ronderos Y yo estuve muy cerca Y tengo una comercializadora Internacional A raíz de eso Banco de Comercio Exterior Pero Banco de Comercio Exterior Pero Banco de Comercio Exterior Es un banco Que tiene que Para bajar A segundo piso Es un banco De primer piso Para bajar A segundo piso Tiene que hacer Una intermediación financiera ¿Por qué no hacerla Con Fiducoldes? Que es la fiducia De Banco de Comercio Exterior Y por ahí se manejan Los recursos Además las fiducias Tienen las ventajas Que son éticas Y moralmente Bien hechas Y es una garantía Pero ¿Por qué no meterse Con Banco de Comercio Exterior? Apenas usted llegue Buscar una cita Con el ministro De Comercio Exterior Y decirle Que usted quiere hablar Con el director de Banco de Comercio Exterior Para que le haga el lobby Y meterse en eso A ver qué puede conseguir usted Porque no solo Usted va a trabajar El tema de desarrollo Productivo en su región Sino que también usted Dentro de ese desarrollo productivo Puede meter artesanías Artesanos En el Carmen Se maneja mucho la artesanía Qué bueno estimular todo eso Sí Nosotros Mira que le estoy regalando Unas ideas Interesantes Yo sé que uno termina Mejor dicho Organizando los municipios Ese 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 municipio Nosotros Digamos que ya Venimos adelantando Unas Relaciones Con unos Embajadores Y pues nosotros Queremos formalizar Esto Porque nosotros Sabemos que En el exterior Hay mucha plata Muchos dineros Recursos Que nosotros Podemos invertir En el municipio Pero primero tenemos Que organizarnos Nosotros Y sabe cómo Y sabe que También le regalo No se olvide Que los europeos Compran a futuro Entonces Negociar con ellos A futuro Ellos saben Que tú tienes Una finca Cafetera Y hacen Todos los estudios Cuánto te puede Producir En 20 años Y te dan Un porcentaje Y te compran Eso a futuro Pero claro El proyecto Se realiza Basado En las Correciones Monetarias Que dan Año por año Pero te compran A futuro Y te dan Plata Y te estimulan Qué bueno Poder hacerlo Yo creo que Si tú Logras hacer eso Y me presto Para ayudarte Te asesoro Sin cobrar un peso Porque siento Una precio especial Por el Carmen Yo tengo una hija Con una carmeleña Y me parece Que ese es un municipio Del Chocó De los más importantes Para mostrar Porque tiene Todas las características Para hacer negocio Un alcalde No debe ser Solo un administrador Público Debe ser también Un empresario Una persona Que tenga visión Visión De transformar Materias primas De su región Y que esa vocación Que tiene su región Se convierta En una realidad No en empleo Sino en trabajo Que la gente Pueda desarrollar Sus actividades Vamos a entrar Ahora en materia De lo normal Ya hablamos De esa economía Pero no hemos hablado De la economía naranja ¿No? De esa que habla El presidente Dentro de esa economía Naranja Ya sabe también Está el talento Tenemos mucho talento Y ese talento Hay que explotarlo Valga Entendiéndose Explotarlo De una manera Pues En el contexto De la economía Naranja Explotarlo De la mejor manera Hay jóvenes Hay jóvenes talentos Hay jóvenes talentos Y da pesar Porque muchos de ellos Se perdieron en las drogas Entonces nosotros Les vamos a decir No, vengan Aquí tenemos alternativas Se canta bonito Venga Vamos a llevarlo A ver cómo podemos Hacer eso Se sabe hacer manualidades Por ejemplo Pintar Entonces hay que Ponernos a ellos A que ese talento Lo mostremos Lo mostremos Donde tengamos Que mostrarlo Y como me gusta Tanto el tema Internacional Entonces también Estamos adelantando Cositas y relaciones A nivel internacional Que el tema Yo quiero internacionalizar A mi municipio Y por ahí De hecho Se va al departamento Pero primero A mi municipio Para mí A mí no me parece Imposible A mí no me parece Imposible Al contrario En el exterior Buscan sitios Así como el Carmen Tierras vírgenes Gente querida Amable Con ganas de trabajar Con oportunidades Y ellos son Enamorados De esos sitios Y pagan lo que sean Por llegar ahí Pagan lo que sea Por compartir Con la gente Por conocer Y a eso es lo que Le vamos a apostar Vamos con un break Y ya volvemos Vecino Vecina Tú que habitas En San Francisco De Quiltó Recuerda Apropiate De este mensaje Y hazlo viral Ser agradecidos Es vuelo Innecesario Puedes agradecer Lo que recibes De cualquier Político amigo Un ladrillo Un bulto de zinc El pago De una fórmula médica Y hasta el pago De un recibo De energía Pero dime ¿Crees tú Que tu voto Vale eso? Y que puedes Vivir dignamente Con los tuyos Durante cuatro años Con esa pequeña paga No falles Más hermano No falles Más vecino No lo hagas Más amigo Tú mereces Un empleo Digno Que te permita Adquirir Cosas materiales Y cumplir Tus compromisos Mereces Una mejor salud Y que las EPS No sigan exponiéndote Ni exponiendo A los tuyos Al paseo De la muerte Negándoles Las remisiones Al tercero Y cuarto nivel De complejidad Que tus hijos E hijas No vivan expuestos Al flagelo De la droga Y que si caen En ella Reciban pronto La atención Que necesitan Para superarla También mereces Que tu sector Progrese Que los contratos De la administración Municipal No vuelvan A adjudicarse De manera corrupta Que las obras Inicien y Concluyan En el tiempo Estipulado En el momento De la contratación Total Quito merece Mucho más Y tu puedes Dar lo que tienes Por ella Por ti Y por tus hijos Si has entendido Este mensaje Es casi seguro Que construiremos De la mano El Quito Que anhelamos Hola que tal amigos Mi nombre es Donnie El Murillo Y quiero invitarlos A todos ustedes A nuestros centros Especializados De Betplay Acompáñenme Regístrate Recarga Y apuesta A tu pasión Con Betplay Estás escuchando Un tinto político Con Higinio Mosquera Lozano Bueno Continuando Después de este De este espacio El primer espacio Que hacemos El segundo espacio Que hacemos En nuestro programa Nosotros hemos sido Siempre Hemos salido adelante Pero realmente Hay que hacer el espacio Para tomar agüita Y evitar las tensiones Dentro de ese orden De ideas El tema De la noche Del río de la noche No, del río de la playa Los quindoseños Hemos soñado Toda la vida Con nuestra hidroeléctrica Allá Pero también Que ese embalse Siga Sirva de planta De tratamiento Del agua potable Que debe tomar Quibdó Eso tiene una cota Casi De 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 unos 40 50 metros Sobre el nivel Del mar Si no más Un edificio Tiene tres pisos Si tiene 20 pisos Tiene 60 metros ¿No? Más o menos Eso tiene La cota Del río Del Del sector De la playa Quibdó Y se ha hablado mucho Es un acueducto Por gravedad Que es lo que Realmente busca Los países civilizados Hoy Un acueducto De aguas potables Y esto trae consigo No solo la producción Energética Y ese Y yo conozco el estudio Porque yo lo Lo plantee En mi programa De gobierno Cuando aspira A ser gobernador Y esa hidroeléctrica Tiene Casi 500 megavatios Hora pico A producción Un mundo De energía Pero a la vez Genera turismo En todo el tema De su embalse Y toda La construcción Y la proyección Que ella Que ella tenga Para mostrarle El mundo Ustedes los carmeleños ¿Piensan en eso? Qué bueno Hacer una alianza Entre el municipio De Quibdó Y el municipio Del Carmen Que permita Que esa alianza Pueda llevar Un buen proyecto Al gobierno nacional Ahora Los proyectos No solo se deben Dejar a los gobiernos Nacionales Los proyectos Hay que hacerlos Con recursos De cooperación Internacional Y ese tipo De proyectos Se pueden hacer Por concesión Lo que pasa Es que hoy La tesis De la concesión Es una tesis Distinta A la que había Primero Primero se entregaba El 100% De la producción Porque era La tasa De retorno Que garantizaba La inversión De los inversionistas Hoy no Hoy Se entrega El 70 El 60% El resto Se utiliza Como ingresos Para esos municipios Y los departamentos Que permitan No solo paliar Temas importantes Alrededor De la obra Sino que Permitan Que esos recursos Puedan desarrollar Otras áreas Distintas Pero áreas Que tienen que ver Con el proyecto Carreteras Microcentrales Otras microcentrales Etcétera Muchas cosas Que de ahí Se derivan Que es Con un proyecto Multipropósito Se puede Hacer Mucha posibilidad Para que Derive Sustento De muchas familias Y mejore Canasta familiar Mejore No solo La calidad De vida general Sino que mejore La posibilidad De que La gente Pueda intercambiarse Con otras gentes De otras regiones Transculturizar Muchas informaciones Que hay que Transversalizar La región Y en la gente ¿Usted cómo ve? ¿Cómo le parece eso? Una propuesta Me encanta De hecho En el programa De gobierno La pusimos Y es Darle la posibilidad Al cambio Vuelvo y repito De generar empleo A largo plazo Y de organizar La capital De lo que Tanto tiempo Ha esperado En el equipo Hace falta Un acueducto Y si nosotros Tenemos el agua Y las condiciones Para dársela Aprovechemos Estamos Quedadísimos Con eso Quedadísimos Con eso Nosotros necesitamos Poner a trabajar A nuestra gente Y ustedes necesitan Un recurso Que es vital Que es vital Y que bueno Ahorita con el cambio Climático Y esto Pues la La lluvia Uno no sabe Cuando llega O sea que ya Esta nueva administración Digamos Si no empezamos A apostarle a esto Pues Si esa es una De las prioridades De esa administración Mejor dicho Que los quipdoseños Lo piensen En el Carmen Estamos claros Que lo vamos A iniciar Falta Es simplemente Que ustedes Acá Le pongan De acuerdo Y mejor dicho El primero Estamos trabajando Con esto Hay un tema También A mí me gusta Mucho A mí me gusta Demasiado Hay un tema También pegado A eso Que es importante Que es el tema De la caña De azúcar Los trapiches Ustedes manejan También ese tema De la producción Panelera Y la producción De la caña Es un elemento Versátil Produce Melaza Produce alcohol Produce azúcar Produce panela Produce pulpa De papel Su desecho También concentrado Para animales Y es tan Versátil Que ella Sola Genera Un sostenimiento Permanente Y estable Usted ha pensado También Vincular Ese tipo De producto A esta región Con el objetivo De que Lo que estamos Pensando Los 15 años Que es que La fábrica De licores Vuelva a producir Aquí Y de pronto Hacer un trabajo De estímulo Que permita Que esa Producción Panelera Esa producción De caña Pueda generar Transformación De alcohol Para la fábrica Nosotros en el Carmen Tenemos varios Trapiches Y da pesar Decirlo Pero digamos No se están Utilizando 100% Si hay unas familias Que tienen unos Emprendimientos Y sacan una panela Muy buena Con una excelente Calidad Y están Abasteciendo El municipio Incluso aquí También Mandan A través La panela De esta Empresa En el Carmen Pero la administración Tiene que Poner Y meterle El empujoncito Como se dice A este Tipo De iniciativas Que no se quede solamente Abastecer al municipio Si no Pensan A gran escala Y que más Que ya tenemos La infraestructura Si ya tenemos Los trapiches Y ya sabemos Que la caña Da de muy buena Calidad En el municipio Entonces hay que Desacostarle a eso Pero a gran escala A mi todo me gustaba En gran escala Todos mis proyectos Y cuando nos sentábamos Y la gente Nos llevaba una inquietud Y ya luego La íbamos a analizar En mi equipo de trabajo Y yo les decía A mi no me hablen De proyecticos Ni primera fase Segunda fase No Hablemos todo A gran escala Porque nosotros Yo tengo un propósito Superior En esta campaña Y el propósito Superior Es volver al municipio El municipio Modelo Del departamento Y si yo quiero Poner al Carmen En el municipio Modelo Del departamento Pues yo tengo Que apostar A proyectos A gran escala Proyectos Grandes Proyectos Que no nos quede Como el sin sabor Y hubiéramos Y hubiéramos inyectado Otro poquitico Dos pesos más Y veas Si hubiéramos No Grandes Grandes El Carmen Tiene con qué La gente es responsable Comprometida El carmeleño Es trabajador Acomedido Se le encomienda Una función A un carmeleño Y eso se hace matar Pero se la cumple Se la cumple Como sea El carmeleño Es muy responsable Y valora muchísimo Su trabajo Entonces la gente En ese momento Lo que está pidiendo Es oportunidades Oportunidades Pero las Las cualidades Y la disposición La tienen Entonces nosotros Estamos seguros Que se las vamos a dar Y bueno Bueno Este proyecto De la caña Pues claro Que lo que me están diciendo Todo Todo eso Queda anotadito Cuando yo era un niño Que viajaba a Medellín La mansa Era un ícono Para todos Los chocuanos Ahí teníamos que parar Ahí estaba Había un puesto de policía Había un reten Y Y Y siempre La mansa Fue algo muy especial Era como la entrada A Antioquia Y la Y la Y la salida De Chocó En ese tema De movilidad Es un tema Grave Ahí en esa región Porque La carretera Ha Dejado Muchos muertos Y los derrumbes Son Casi Fantasmales A veces no se ven Cuando caen Se planea Una carretera Y Todo El tema De los chocuanos En la lucha El paro cívico Y todo Es Que la carretera Quibdó Medellín Sea una carretera Asfaltada Y sea una carretera Con Las Especificaciones Técnicas De una carretera De corte Internacional Porque el Chocó Es una región De dos mares En clave Dos mares Y Hoy Ya Se habla De puertos De aguas profundas Y sobre todo Se está hablando De Tribugá Ya el gobierno Lo incluyó En su Plan de desarrollo Los recursos Para hacer El puerto De Tribugá Pero Antioquia No se va A quedar Quieto Cuando Si Tribugá Solo beneficia A los A los Rizalaldenses Pues La entrada Va a ser De la riqueza Por otros lados Entonces Antioquia Viene trabajando También el tema De De puertos De aguas profundas En De Cocli Que se llama Sol de Oriente Con puertos Aguas profundas Pero también Antioquia Está interesado En la carretera Quibdó Medellín Yo me acuerdo mucho Que el presidente Chávez Planteó un poliducto De Medellín Aquí Estaba a pie de Córdoba En el tema Y lo planteó No solo para Una carretera Ecológica Que trajera Una vía ecológica Que trajera Turismo Y que movilizara Vehículos Importantes Sino Paso de granos Por los poliductos Y por todas las cosas Para llevar De Del centro Al mar Y llevar Del mar Al centro En ese orden De ideas Que bueno Que el Carmen Usted como alcaldesa Hablara con el Grupo Del paro cívico Por la dignidad Del Chocó Gente inteligente Importante Con el objetivo De mirar con ellos Cómo Trabajar esa carretera Entre la alcaldesa Del Carmen Porque es la entrada Y el paro cívico Que permita que el gobierno Nacional entienda Que eso hay que hacerle Una interventoría Ahí Importante Que permita que los recursos No se dilapiden Pero también mirar Las zonas De alto riesgo Cómo 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 se puede Mirar y trabajar Ahí vi que se hacen unos Se hacen unos Túneles Por donde pasa el derrumbe Pero no afecta La vía Que bueno Meterse en eso Y que usted Conozca eso Y que tenga unas asesorías Sobre el tema De la carretera Porque eso es Otro ingreso Importante El problema Es que no es un secreto ¿Qué es lo que decís vos Tecnología Sí La salida del mar La salida del mar Ya los tigres asiáticos Están presionando Los chinos Los proyectos Y los recursos Que el Estado Le da para eso O que existen para eso En materia educativa Bueno En educación Nosotros tenemos Claro Que nosotros Le queremos Aposar a la educación Superior Y hemos pensado En una institución Universitaria Creada por la administración Junto con el consejo Mediante un proyecto Acuerdo Y si no lo pueden Y por qué no hacerlo Con la universidad El Chocó Eso te iba a decir Todavía Pues empezando No lo vamos a lograr Entonces nosotros Hemos pensado En la tecnológica El Chocó Por supuesto Ya no es tecnológica En la universidad Ya es universidad En el sentido general Porque ya hay carreras Liberales La universidad El Chocó Y también hemos Aposado Y hemos estado Haciendo algunos Averiguaciones Usted sabe Que los mejores Educadores Son la iglesia Entonces nosotros Queremos De pronto La Bolivariana Ayer Antier Estuvimos Reunidos Con las directivas De la universidad En Vigado También Hablándole Al decano De mi facultad Diciéndole Doc Que tan viable Es llevar La universidad En Vigado Al Carmen De Atrato Hay muchos Carmeleños La cooperativa La Bolivariana La Uniminuto La cooperativa La Luisa Mijó Entonces decirles Hay una muy buena También que llamas Que es la Reminto Que también Tiene que ser En Medellín Está creciendo La universidad Reminto Está creciendo Y bueno La idea Es apostarle En la educación Superior Digamos que Carmen En cuanto A la educación Básica Nosotros Contamos Con la fortuna De tener Unos muy buenos Docentes Toda la vida Hemos sido Educados Por unos Chocuanos Mejor dicho Que Gracias a Dios Tenemos los profesores Que tenemos Yo me siento Muy orgullosa De mi colegio Y ahorita Pues en el tema De mi función Como concejal Pues uno Compara Con otros municipios Y uno se da cuenta Que en un municipio Hay muy buena educación Y que eso es en parte Porque Tenemos docentes Aguerridos Que Se dan la pela Como se dice Por los estudiantes Que en las veredas Les toca Ingeniárselas Porque no tienen Todos los recursos No tienen la conectividad No tienen Todas Este tema Tecnológico Que Suaviza un poquito La educación Y a ellos Les toca Todavía Aguerrársela mucho Entonces nosotros Tenemos la fortuna De contar con Muy buenos Estos índices Ahora bien Vuelvo y te repito En eso estamos bien Pero lo que queremos Hacer es la educación Superior Yo en la etapa Ahorita en el consejo Nosotros estuvimos Gestionando En la universidad En Vila Unas becas Para los Carboneños Y nosotros Teníamos Y hacíamos La cita Para que jóvenes Querían estudiar Y los jóvenes Muy juiciosos Iban con sus papás Con Brown En fin Pasaban a la universidad Y obteníamos La beca Del semestre Y vos me decís Natalia Pues que les paguen Dos millones de pesos De semestre Aproximadamente Pues eso es un logro Pero uno pensaría Inicialmente Que es un logro Pero se da cuenta Uno que no Porque las mamás Necesitan Lo más importante Y lo que sí es Realmente costoso Que es la manutención De los jóvenes En Medellín Una mujer Que se gane Un salario mínimo Y sacar 600 700 Mil pesos Para que El joven Pues coma Viva Se transporte En la ciudad Cumpla con todas Las responsabilidades Universidad Es muy difícil Entonces nosotros Dijimos Bueno Seguir Obteniendo becas En otras universidades Yo estoy segura Que lo puedo hacer Seguir creando Convenios Con otras universidades Para que nos ayuden Con las becas Lo podemos seguir haciendo Pero esta vez Y en esta administración Le vamos a apostar Es hacer convenios Interadministrativos Pero que permitan Que la universidad Vaya al municipio Y que así tengamos Una mayor cobertura Y que la gente Por ejemplo Que en esto Los jóvenes Los jóvenes Las mujeres En ese momento Trabajan Pero tienen un espacio Para estudiar También tranquilamente Lo puedan hacer O sea Que no tengan que estar Saliéndose De su trabajo Para ir solamente A estudiar O yéndose De su núcleo familiar A otra ciudad Para estudiar Pues ya A eso no le queremos Seguir apostando Le queremos apostar Es a llevar La universidad La educación superior Al municipio Al municipio Y en materia De salud Bueno En cuanto a la salud Hemos tocado Temas de Ampliar la infraestructura Del hospital Hemos hablado De ponerle A las comunidades Indígenas Conocemos Que ellos Tienen un problema Muy grande Porque ellos Se enferman Y tienen que Salir Primero De su comunidad Y luego Coger A la cadencera Municipal Yo quiero apostarle A un A un Un centro De salud En la trocha A un centro De salud En la trocha Hace falta Hace falta O sea Que en un sitio Aquí distante Que le dé garantía A las veredas No solo a la indígena Sino a todo el casino Porque también Hay vestidos acá Bajando la La trocha Que llamamos Pero ahí queremos Ponernos un Un puesto de salud Lo estudiamos mucho Como equipo Y pues sabemos Que el reto No va a ser fácil Porque Para eso estamos Para asumirlo Y en materia De salud mental El Carmen Siempre tuvo Un centro Mental La otra vez Hablando Con usted Me hablaba Que no solo Quería ese centro Para locos Solamente Sino Para recuperación De drogadictos Te voy a ser muy sincera Eso no lo hemos Eso no lo hemos tocado No lo hemos tocado Sin embargo Lo podemos evaluar Digamos que Lo más importante En este momento Para mí Es por lo menos Cubrir Emergencias Y Lo básico En salud De atención De promoción Y prevención En las comunidades Ya luego Pues miraremos El tema mental A ver cómo Lo vamos a trabajar Pero primero Ese va a ser El reto De esa administración Y en materia Deportiva Y cultural Es un tema Que mejor dicho Nos queremos Háblenos de eso ¿Qué está planteando Su equipo Y ustedes Nosotros Estamos convencidos Que el próximo Secretario De educación Cultura Y deporte Del Carmen De Atrato Va a tener Un reto Grandísimo Grandísimo Hay un equipo De mujeres Ese equipo Lo vamos a fortalecer Lo vamos a potencializar Le vamos a dar Todo Todo Nuestro apoyo El equipo Que tiene la selección Carmeleña Pues lo vamos A continuar Haciendo Ellos nos vienen Representando Muy bien Ellos son unos jóvenes Y unos señores Muy apasionados Y muy orgullosos De ir a jugar En otros municipios Y nos han sacado La cara por el municipio Y eso hay que seguirlo Recompensando Pero nosotros No nos queremos Quedar ahí Porque sabemos Que en espacios Deportivos El municipio Está corto Y que Digamos Solamente se habla De fútbol Microfútbol Basketball Volleyball Nosotros queremos Apostarle Por ejemplo Hay unas niñas Que están entrenando Patinaje Y esas niñas No tienen Donde entrenar Patinaje Lo hacen en el Coliseo cubierto Pero sabemos Que es un coliseo Más bien reducido Que no tiene Digamos La logística Que ellas necesitan Para practicar Su deporte Nosotros queremos Apostarle A una unidad deportiva Una unidad deportiva Una cancha sintética Una pista de patinaje Queremos Una cancha De fútbol En el municipio En el casco urbano Queremos apostarle Mucho a los parques Los niños No tienen parques En el Carmen Es un tema Que las mamás Me han hecho Me han hecho Me han hecho Énfasis Muchísimo Natalia No tenemos Donde llevar A nuestros niños A que se diviertan Solo la cancha Municipal Y ya Y en las veredas También me reclaman Mucho Las canchas Y esta administración Pues ha hecho Algunas canchas Pero nosotros Las queremos Lo que nos correspondería A nosotros Es el tema De cubrir Las canchas De poner Los reflectores Que también puedan Ellos estar adecuadas Para las noches Y todo eso Y bueno Básicamente Eso es lo que queremos Hacer En cultura Pues todo Nosotros estamos Llenos de juventud De energía Y les vamos a demostrar Que eso es una fortaleza Y que a los niños Hay que ponerlos A pintar Que hay que llevarles Profesores de inglés O de otros idiomas En las tardes A los jóvenes Mira El problema Que tiene el Carmen En este momento De drogadicción Está claro Que es porque Ellos no tienen Donde invertir Su tiempo libre Y nosotros vamos A posarle Todo 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 A ocuparles Ese tiempo libre A ocuparles Ese tiempo libre Hay clases de teatro Pintura Baile Pero Pero Varios ritmos Tenemos Manualidades Tenemos una Algo muy bonito Y es que Con ese Todo el tema Que nos estamos Metiendo De la cooperación Internacional Y todo el tema Internacional Pues hay extranjeros Que vienen a hacer Sus pasantías A Colombia Y que ellos Solamente ¿Qué quieren? Pues que les den La estadía Incluso a veces Ni siquiera piden La estadía Sino que quieren Aprender el idioma De nosotros Y ellos se van Para algunos sitios Y mientras ellos Aprenden español Enseñan el inglés Por ejemplo Nosotros queremos Hacer eso Que los jóvenes Y todos los adultos Que sean unas Clases abiertas Y que digan Bueno Por las tardes Sabemos que En tal sitio Pues tenemos A un suizo O un alemán O un francés O sea Gente del exterior Que nos va a estar Dando clases Y a eso Le vamos a Seguir apostando Queremos Consumir El tiempo Libre De toda De toda la De toda la Juventud Carmeleña Mejor dicho Que no les Queda tiempo Ni 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 que les Ofrezcan Ni pensar Y otra vez En drogas Bueno Antes que Vengamos Porque ahora Vamos a hablar De los viejitos También El ancianato Vamos a mirar Vamos a mirar La gente Que nos está Viendo Que es mucha Usted tiene Usted tiene Un privilegio Que Tiene mucha Gente Que la está Que la está Viendo Hoy Por ejemplo Aquí hay Freddy Cuesta Palacio Dice buenos días A la mesa Principal Y especialmente A la candidata A la alcaldía Del Carmen De Trato Se habla Con el gobierno De Juan Manuel Santos Se habló Con el gobierno De Juan Manuel Santos De la Hidroeléctrica Que beneficia Nuestro departamento Del Chocó Y en su gobierno Que gestionaría Usted Para que el gobierno Apague ese proyecto Ya hablamos Ya hablamos De ese tema Cierto Albeiro Agualimpia Roger Alessandres Y en el Palacio Beatriz Elena Sarrias Luna La hija La hija Del doctor Jaime Sarria Lo está viendo El doctor Jaime Sarria Es un Egregio Conservador Que está ahora En Medellín Retirado Abogado Prestigioso Marvin Díaz También lo está Viendo Delía Valdés Potes También la está Viendo Rubén Darío Sánchez Herrera La está Viendo Un Cordial saludo A mi hermano Y amigo Rubén Darío Es una persona Que yo también Quiero mucho Es un Un intelectual Importante Es alcalde Del Carmen Tiene también Está aspirando Está aspirando Nuevamente Su contentora Ahora hablamos Del tema Yarlene Yarlene Nenita También Carlos Aragón Marco Aurelio Becerra Miguel Osorio Recanga Ganamal Emitía Remi También la está Viendo Johnny Y Johnny Harold Chaver Chaver Córdova Leida Leidy Suday Velásquez Murillo Hernando Palacios Asprilla El senador De la república Está en Buenaventura También la está Mirando Quique Obregón Harbin Borja Jason Alejandro Bermúdez Andrés Castro Papio Lave Eliezer Cresencio Quiñones Carlos Echeverrierazzo La está Viendo En Nueva York Un cordial saludo A Carlitos Jorge Cárdenas Osorio María del Mar Londoño La está Viendo Creo Desde Cali John Jairo Mosquera Navarro Es alcalde De Quibdó Antonio Sánchez Calidad Oscar Lozano Ari Córdoba Chachita Moa Mi novia Mi pareja Y le dice Saludos Desde el gimnasio Pobre Fuit Hermoso Doctor Me está echando Un piropo Mi novia Aquí También Eres hermosa Mi amor Antonio Sánchez Calidad Dice Los carmeleños Viven Y sienten La chocuanidad En la medida Que sus dirigentes Así lo dispongan En campañas Y proyectos De interés Regional Que se conecten Con el resto Del departamento No conozco Un Dice No conozco No conozco Un proyecto Símbolo En este gobierno Tampoco Sus fiestas Sobresalen Nunca me ha seducido Ir al Carmen No me anima Como cronista Qué planes tiene En concreto Irrealizables En esa materia Acuerda Que usted tiene Una fiesta El primero de enero Creo que es El primer fin de semana Interesante Miren lo que se está diciendo Calidad es un periodista Un comunicado social Quedamos comprometidos En que Esas próximas Fiestas de Reyes Las vamos a A hacer sonar En todo el departamento Y seguramente Él también Nos va a acompañar Primo J También está Javier Moreno Alexander Primo J Dice ¿Qué hacer Con la explotación Del carbón Que la regalía Se la lleva Antioquia? Bueno Él está hablando De la mina Del cobre ¿Sí? Yuriza Arriaga Abogada Es candidata Alcaldía de Lloró José E. Mosquera El periodista Que vive en Medellín Mi pariente Un gran amigo Wander Mosquera Candidato a la alcaldía De Quito También la está escuchando La Casa del Aire Acondicionado También la están viendo En Quito Norma Ledesma Norma Ledesma El hijo de Epifanio Álvarez También está muy pendiente Del tema Él está apoyando A Harold Mosquera Melian y Andrea Córdoba A Harold y César Los tenemos El próximo lunes En el debate Continuamos con el debate Úrsula Mena Lozano Mi prima Una excelente líder José Ariel Cuesta Darwin Lozano Wander Mosquera Otra vez Carlos Echeverry Pedro Luis Ibargüen Saulón Córdoba Gustavo Ramos Antonio Sánchez Armando Mosquera Armando Mosquera La está viendo En los Estados Unidos En Washington Amaranto Riva La está viendo En Cali Adli Catelli Mi cuñada También lo está viendo Manuel Esquil Maturana Un miembro de la CUR Roja Estuvo secuestrado Estuvo preso conmigo En Medellín Que nos indicaban De ser jefe De la guerrilla Celsa Mena Sánchez También Delia Valdés Potes Luis Alberto Rentería Alberto Matías Ferrer Wagner Elizabeth Hoyos Sandra Rúa Tito Victoria Desde Cali Yalen Armando Mosquera Dice Muy bueno Conocer Estos paisanos Que siempre Los hemos tenido Al margen De nuestro departamento Por su cercanía Costumbres Y descendencia Antioquia Antioqueña Felicitaciones A la candidata Este es un primo Hermano mío Que vive en Washington José Ariel Cuesta Nicolás Mosquera Darmin Lozano Aquí veo a Rubén Darío Que entra y sale O sea Se ve que Tiene problemas De conectividad Gustavo Lozano Alegría Manuel Lozano Hay mucha gente Manuel Lemos Lozano Hay mucha gente Que la está viendo Sí Por acá nos están saludando Cuéntenos Leanos Quién estaba ahí Está Edel Aguilar Tapias Dice Excelente Natalia La mejor opción Un saludo para Edel Gustavo Gallego Ortega Él es un empresario Un hombre muy emprendedor Que nos está ayudando Mucho acá en la campaña Y lo que él dice aquí es Nos está hablando Sobre la oficina De desarrollo económico Que lo mencionara Esa es una de las propuestas Que nosotros tenemos Y que Sin duda alguna La vamos a hacer En nuestra administración Le pique Cristina Le damos los todos Sí, sí Lady Cristina López Que es una mujer Que vive en Estados Unidos Es una carmeleña Arquitecta Talento colombiano Le habló ahí Por ahí Y carmeleño Sí Sí, acá nos está saludando Me habla Luis Fernando Luis Fernando Juan Carlos Muñoz Dice un saludo Al doctor Higini Desde el Carmen de Atrato Edel vuelve Dice Hablan sobre un centro De iniciación Que hubo en el Carmen Que también mencionó Gustavo Y es un centro De iniciación deportiva Que tuvo muy Muy, muy buenos resultados Nosotros Nos levantamos Nos criamos Con el centro De iniciación deportiva Era que los jóvenes Todos teníamos La meta clara En cuanto a deporte Todos sabíamos Que los fines de semana Que en semana Teníamos que Entrenar muy duro Y luego Voy a otros municipios A intercambios deportivos Y nos levantamos Muy motivados Con el deporte Entonces él le dice Que otra vez Le apostemos A esta iniciativa Y es un tema Que lo hemos venido Analizando mucho Seguramente ya Con otras disciplinas Lo vamos a ampliar Vamos a mejorar Su infraestructura Pero ahí va a estar Ahí va a estar Y bueno Dice Sergio Taborla Nos está viendo Liliana Gómez Que es una gran amiga De la familia Emanuel Andrés Conde Juan Fernando Celis Agudelo Un saludo para él Andrés Conde Es el hijo de Guido Conde Sí Andrés Higuita Que es el novio Sí También anda pendiente Dice Juliana Rendón Es una empresa Carmeleños Que tienen En cuanto a salud Se llama Credibil También nos están apoyando Nos están acompañando De Credibil Juliana Rendón Esa no es Que aspiró a ser gobernadora No, ella no Ella trabaja con dos socios Se llama Miguel Arbey Y Carlos Julio Soto Álvarez Soto Natalia Andrea Morales Luz Marina Bedoya Un saludo para todos Blanca Noelia Restrepo Desde Urrao Nos está ayudando Nos está viendo Perdón Meri Pino Luis Eduardo Herrera Bueno Muchos carmeleños Se están uniendo Y nos están Acompañando Dice Karina Vélez Saludos Natalia Éxitos Aquí por ejemplo Tenemos a Robinson Torres Desde Ismina También la están viendo Milton Palacios Ramón Moreno Rafael Juan Lozano Juan Lozano Jorge Castro Darwin Mosquera Julián Robleo Marco Antonio Casarán Jorge Luis Mosquera Víctor Sánchez José Palacio Fernando Arcila José Marmolejo Carlos Alberto Antonio Mario Salazar Antonio Mario Salazar John Jairo Pulgarín El Quinten Rentería El Bejarano Carlos Valencia Alberto Castillo Ami Manchester José Alfredo Franco Roiner Machao Juli Murillo Deiter Córdoba Mario Salazar Manuel Largacha Osiris Antonio Mosquera Leudo Marin Asprilla Moisés Iris Moisés Palacios Fue candidato De Yuto Mosquera Prilla Fercho Amir Manchester Julia Aurelio Jane Carlos Andrés Mucha gente Mucha gente La está siguiendo Gracias a Dios Vamos a Ya a la etapa final Vamos a la etapa final De nuestro espacio Cuéntenos El tema De los De los viejitos ¿Qué hacer Con el adulto mayor? Con el adulto mayor Ellos son los consentidos En esta campaña Nosotros queremos Aforzarle la política Pública del adulto mayor En el municipio Hacer la política Pública del adulto mayor Y a través de ahí Pues Generar unos recursos Traer unos recursos Al municipio Para Infraestructura Única Y exclusivamente Para ellos Ellos en este momento Pues comparten espacios Para sus actividades Pero nosotros sabemos Que ellos necesitan Un personal Capacitado De alta calidad Y un acompañamiento Permanente Y nosotros Queremos crear Infraestructura Para eso Lo que ellos De pronto un día Hacen en esta escuela Luego en el coliseo Que haya un centro Para ellos Un centro Para el adulto mayor Y en esa campaña Tenemos la fortuna De que nos acompañen mucho De que están con nosotros Nos acompañan mucho Y bueno Vamos a A seguir trabajando Con ellos Hay una Iniciativa Que han tenido Todas las administraciones Y es el Club de la salud Lo vamos a seguir Fortaleciendo Vamos a ir de pronto A mejorar la cobertura Yendo a las comunidades Que de pronto Todavía no tienen La facilidad Para transportarse Y vamos a hacer Lo que sea necesario Para que Sigamos Ayudándole Y con esta iniciativa Todos los adultos Mayores del municipio ¿Y qué otra cosa Se nos queda? Que hemos tocado Todos los temas Natalia Bueno Nos falta la parte social Ajá La parte social La parte social Démosle finalmente A esa parte Nuestros pilares son Legalidad Emprendimiento Ya estuvimos hablando Del emprendimiento Y finalmente El sentido social Ese pilar Yo le dije al equipo Esto no es negociable O sea Este va O va Porque finalmente Es la esencia Del equipo Es lo que a mí me gusta Es lo que me tiene aquí Ese es el verdadero sentido De la política Y si solamente Nos quedamos En la infraestructura Que vuelvo y digo Es importante En las vías En los acueductos Son necesarios Pues necesitamos El componente Y lo que le da Ese toque especial A esto Y lo que le da Viabilidad Y sentido Al proyecto En la parte social Pues tenemos La parte de los jóvenes Le vamos a apostar Muchísimo A mejorar El tema De la drogadicción Que estábamos hablando Ahorita Vamos A seguir Trabajando De la mano De la cooperación Internacional El tema De salud Alimentaria De la La seguridad Perdón La seguridad Alimentaria Vamos a apostarle A tener Impacto social Inyectarle A los jóvenes Que esto es importante Que es un trabajo En equipo Que no vamos A volvernos Pues la alcaldía Que todo lo da Venga alcaldesa Nito el mercadito Alcaldesa Los servicios No No Pero si Vamos a fortalecer Mucho Todo el tema Del sentido social En el municipio Que finalmente Es lo que nos tiene acá Bueno Natalia Gracias por haber venido Por haber estado Con nosotros Un mensaje A sus contendores Yo con todos Digamos en términos Generales En una muy buena Relación Pero Hay que llamarlos A la cordura A la sensatez Digamos El Carmen En ese momento Está pidiendo A gritos Una transformación Cuando vemos Tantos Tantos candidatos A la alcaldía La gente me dice Natalia ¿Por qué tanto Si yo le digo Esa es la democracia No se me hace raro Cuando veo Ese número De candidatos Lo que veo Es que Hay un sentir De transformación Que no podemos Ocultar La gente Quiere algo Diferente En el municipio Cada 20 años Se hace como Una gran Transformación En los pueblos En la sociedad Y este Es el año 20 Del Carmen Este es el año 20 Entonces El pueblo Está pidiendo A gritos Esa gran Transformación A Rubén Que nos está viendo Pues un saludo Muy especial Él sabe Que cuenta Con todo Mi afecto Mi admiración No es un tema De ahorita Porque estamos En campaña Hemos tenido La fortuna De compartir Con él antes Y se lo he expresado Y se lo he dicho Él es un hombre Muy inteligente Muy centrado Sensato Y bueno Él también Sabe Lo que Pues que estamos Trabajando Tiene la misma Misión de nosotros De transformación En el municipio Y a los otros También les envío Un saludo Por ejemplo Ramón Cartagena Mucho Es un hombre Social Líder En la parte Ambiental Es un hombre Que no es de ahorita Que es líder Sino que nosotros Crecimos Viendo Líder Procesos Sociales En el municipio Y bueno A todos En general Un saludo Muy especial Y que los esperamos En el debate Y que los esperamos En el debate Claro que sí Esos espacios Hay que valorarlos Hay que aprovecharlos Es la manera Como la gente Lo conoce A uno A nivel personal Y cuál es la proyección Que tiene para el municipio Eso hay que aprovecharlo No se pueden Dejar perder Y Gini Muchas gracias Por esa invitación Por el espacio Por la atención Con nosotros Con el equipo Y bueno Te esperamos Muy pronto En el Carmen Además Aquí hay muchos Carmeleños Que van a votar allá Sí Acá en el Quibdó Tenemos una colonia Una colonia Casi de 500 600 personas Que van a votar Sí Tenemos una colonia Numerosísima Y los hemos invitado Además Para que los escuchen Sí También Y con la ayuda de Dios Pronto haremos una reunión Con todos ellos Acá en Quibdó Para contarles más a fondo Que es lo que queremos hacer Bueno Natalia Usted ha sido muy amable De haber asistido acá Con su papá Y su jefa de debates Con su secretaria general Su asistente Mi mano derecha Bueno Muy amable De haber venido Muy amable De haber estado Gracias por compartir Con nosotros Estos momentos Y bienvenida siempre Y las esperamos En el debate A ustedes gracias Por habernos visto Desde todos los lugares Del mundo A todos nuestros cibernautas A la gente que nos escuchó En FM Gracias Gracias por estar En Facebook Gracias por estar En Youtube Gracias por estar En Twitter Gracias por estar En Instagram Gracias por haber venido Por estar con nosotros Y hasta El lunes Que viene Mañana tenemos El programa El Animal Político Y el lunes Tenemos Un gran espacio Que es el espacio El espacio Del debate Entre César García Y Jaros Mosquera Muchas gracias Bueno Hasta luego Un saludo para todos Hola que tal amigos Mi nombre es Johnny El Murillo Y quiero invitarlos A todos ustedes A nuestros centros Especializados De Bet Play Acompáñenme Regístrate Recarga Y apuesta Tu pasión Con Bet Play Osteo Y